Enlace Noticias destaca la participación de la barranqueña Kimberly Valle Amariz en el reinado nacional de la belleza en Cartagena. Su carisma y simpatía se destacaron en pasarelas y eventos realizados en esta ciudad y muchos barranqueños la siguieron por la transmisión de la noche de coronación y la vieron como reina de Colombia. Entre las 31 candidatas, Kimberly siempre lució su brillo y alegría, llevando consigo la esencia y la fuerza de su tierra natal. Estudiante de comunicación social y oriunda de Barranca Bermeja, Kimberly se presentó como reflejo del empoderamiento y la resiliencia que caracteriza a las santandereanas. Durante el certamen, Kimberly irradió carisma y energía y aunque no alcanzó a quedar entre las diez finalistas, su presencia dejó una huella por la autenticidad y el compromiso con los valores de su región. Con una sonrisa sincera y amable, soporte y elegancia, esta joven demostró la tenacidad de las barranqueñas. Cumplió el sueño de muchas en la banda que aún luce como señorita Santander y esperamos que ahora sea el apoyo e inspiración de muchas que como ella quiere conquistar sueños, sueños de ser reinas, profesionales, empresarias y lo que sea que quieran lograr. Felicidades Kimberly, nos sentimos muy bien representados y esperamos que esta sea una gran puerta que se abre a excelentes oportunidades para seguir creciendo.